Y me salgo y hoy en tu cuerpo no me arrepiento Y mi corazón no da tosor Y mis pasos no tienen sozor Ya no eres mi bobo bobo Y el teléfono no me arrepiento Y mi corazón no da tosor Y mis pasos no tienen sozor Ya no eres mi bobo bobo Ya no eres mi 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 bobo Que no, que no, que no Ya no eres mi bobo Que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bobo Que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bobo A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. La cual del tiburón y la cara de la pañera, la cual no cobre hilo, camiseta en la piel, la celibata. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Si es que espera para moverla, no ve que el ritmo es que le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Disfruta las cosas buenas que quita la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un susto y una mirada, una alegría camada Una cara en el mundo, un amigo y un buen consejo Una vieja fue el relojero La, 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 la Una buena cumpleaños, un buen recuerdo de antaño